Grupo Cero Televisión ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Mira que bien! ¡Eso! 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 ¡Ahí me ríen las dos! ¿Dónde está? ¿Voy a probar? ¿Hay que descansar? Hay que descansar Ay, no, perdón, estoy afinando Estoy afinando, no estoy tocando Es capaz de bailar con un instrumento afinando Para tranquilizar los espíritus, no pasar un saludo Laura López Laura López dice Buenas tardes amigos, muy feliz cumpleaños Elena y enhorabuena por tu fantástico tercer libro de poesía Muchas gracias Silvira Jean, buenas tardes María Pilar Irimia, buenas tardes Pino Lorenzo, buenas tardes amigos Estamos compartiendo Ya hay un público Que picara que se hace ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños Elena! ¡Feliz cumpleaños Elena! ¿Cuántas celebraciones? Ya soy mayor de edad o 43 Paqui Robles dice felicidades y enhorabuena doble Elena, un abrazo enorme, saludos a todos ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! María Ortega Ortega Patón dice hola a todos Buenas tardes ¡Feliz Manuel! ¡Cuánto tiempo eh! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Estamos compartiendo las páginas Y Anne-Marie BCN dice gracias por esa otra vida que me ha acercado a la poesía ¿Quién? Anne-Marie Anne-Marie, Ana María Sí, eso es Te están mirando un montón de gente Por el aparato ese Anda a ver el aparato, ¿no? Anda a ver a ver según te ve ¿Quieres verlo? Mira ahí Mira, tienes que ir ahí Donde está Virginia Tienes que ponerlo Mira, desde aquí lo ves Manuel dice Pilar Rojas Dice feliz cumpleaños Elena Enhorabuena por tu libro Manuel Ortega dice feliz cumpleaños Elena Y felicidades por el nuevo libro Muchas gracias amigos Los celebramos juntos Regale la muñequita que está sentada en el chico ¡Ande la negra! Voy a... Emilio Porta Emilio Porta, un gran libro y algo bueno en este año 2020 Gracias Emilio Prólogo del libro Prólogo del libro Alicia, no te saques los lejos Sí, ahí se empieza el espectáculo Mirá, va a empezar a leer Andá allá y sentate y escucha Andá, andá, sentate allá y escucha Andá, andá, sentate allá y escucha Acá, acá adelante, para que yo la vea Bueno Espera Espera ¿Qué? Voy a hacer la silla delante, ¿vale? Para que vea el abuelo Y que veas el abuelo Muy bien Muy bien Muy buenas tardes Bienvenidos No se escucha Muy buenas tardes Bienvenidos al Teatrillo Grupo 0 A la presentación del tercer libro de poemas de Elena Trujillo Poeta, psicóloga, psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo 0 Y además celebramos su cumpleaños 43 Así que estoy muy contenta de presentar este libro de hoy Otra vida Escritora de belleza incuestionable Elena Trujillo No Eso se me atrapa Así ella, ¿cómo va a escuchar el resto? A ver, si viene el resto Escritora de belleza incuestionable ¿Cómo va a escuchar el resto ahora? Dale Elena Trujillo Ha dado a luz otra vida Un libro de poemas Que despierta a nuestro poeta Y anima a escribir A seguir a la autora A reflexionar sobre sus lecturas Y a alcanzar de su escritura El orden del silencio Puntuando el amor Caminando por el rastro de sus versos Como una reina de la batalla iluminada Elena se abre paso Entre la nueva generación de creadores Discípulos de Miguel Oscar Menasa Mirando al mundo Pero también a su ciudad distante Amor Que llega a alucinar en algún momento Pero ahora entre amores sociales Que se tocan en sus significaciones En otro cuerpo El de otra historia Demuestra en ese gesto De generosidad poética Produciendo en la penumbra De las cavernas humanas La depuración Que ha continuado Desde su anterior publicación Camino de tus labios Glosa prosódica de la cadencia Que se mezcla con su ser mujer trabajadora Y que hacen de este ardiz Fruta fresca que brota De la página en blanco Como denuncia social Tocando la realidad De la que la poeta se diferencia Y hace el trabajo de cambiar Ojos abiertos Señalando los rincones del mañana Con besos que se repiten De esperas perennes Públicas en un circo Que pasa de lado Pero que la policía Advierte como un esqueleto Matiz agudo de su escritura Reflejado en la sencillez adquirida Con los pies a la altura de los pies Aunque a veces Su escritura nos lleve a volar No en vano Ella estuvo en su primer libro Aprendiendo a volar Y lo está al lado del maestro Llevada por el camino del destino En un vaivén Que una vez para ella Otra para la poesía Nacen al borde de cada esquina Porque si encuentras en cada día Lo bueno No será necesario el recuerdo Les dice a sus lectores más jóvenes La poeta Entrega con este tercer libro de poesía Un nuevo significante a la existencia Puesto que ahora es mínimo dos Ella y su poeta Un desdoblamiento de la personalidad exquisito Que nos permite conversar Desde un lugar imaginario Una realidad presente En este espacio circulatorio En el caminante de otra galaxia Un espacio de circulación Que ha pasado de ser una idea A ser una acción Ha puesto en movimiento Lo que ya Nada puede hacer No puede hacer otra cosa que moverse Un querosén Que hace arder el fuego del mundo en la palabra La bravura del verso hacia la izquierda Que nos conecta como seres humanos Porque no falta el deseo Dibuja caligramas al peso Para celebrar que estamos vivos Sobre una tierra mojada sin violencia Fabricando un nuevo mañana Pasando de un amor sin palabras A la mujer que escribe este poemario Esa mujer es Elena Trujillo Y no su imagen Viene acompañada de poetas que cuidan de ella Sor Juana Inés Alfonsina Rosalía Carilda Bajarlía Desnos Damaso Portogalo Bukowski Alberti Aragón No se ha hecho a sí misma Es producto de sus producciones Que es una cosa bien distinta Porque la diferencia hay que construirla Y ella está construyendo su diferencia Existencial y material En esta tregua venidera Que ella presiente Anticipa Mostrando que es menaciano su pensamiento Producto efecto de la grupalidad Y en su amistad Se deja llevar Ha aprendido a volar Recuerden Y ya no son sus labios Sino sus manos las que hablan Es transmutada por la brisa Se ha visto a sí misma desde otro planeta Y prefiere la tierra Estar entre humanos Celebrar estar viva Y se ha dado por vencida En la lucha indemne Ahora se posiciona Yo estoy aquí, dice ¿Dónde están los demás? Se mira a sí misma en el escenario de la vida Y también hay momentos de pérdida De desolación de la quimera Frente a la falta de rumbo del mundo Pero se encuentra con el saber El trabajo y el deseo Que siempre vencen Cantando a su ciudad morena Llena de copos pescadores Como un oasis Al que vuelve de cuando en cuando Para llenarse de su frescor Otra vida es posible, nos dice la poeta Sin parangones Sin comparanciones Una nueva luz que viene con ella En la alegría de estar vivos Y escribir Su voz aclama A la libertad de otra realidad Y eso la coloca al filo del amor Ese que no se puede poseer Voz de voces límpida y serena Que deshoja personalidades Hasta dejarnos completamente en cueros Recomiendo la lectura De este tercer poemario de Elena Trujillo Otra vida Y seguir el recorrido de esta poeta En sus próximos pasos Por el maravilloso tesoro de los versos Muchas gracias Muchas gracias Clemón, nos haces una gotita ¿Nena? La página 36 no lo llegué Sí, sí, sí Mejor con el visor Me levanto Y de poco más me siento de nuevo Vale, hago otra Mejor con el visor Con ese objetivo no sirve así Muy bien Aquí hay mensajes Entonces voy a leer un poquitín Manuel Ortega dice Hola Miguel, es usted incombustible Ayer de fiesta y hoy también Todos los días, bravo maestro A la peque, también bravo Fabio Sanoli dice Buenasera, bellísima familia Maricarmen Dongo dice Felicidades Selena desde Perú Celebración de vida con producción de primera Después María Angustia Moreno dice Felicidades por tu cumpleaños Y enhorabuena por tu nueva creación Ana Venegas Por aquí estoy Ana Venegas Saludos Emilio Porta dice Ana Venegas Manuel Ortega Patón dice Hola Olga Lo mismo le digo que a Miguel Feliz tarde maestra Susana Lorente Susana Lorente Enhorabuena Elena Que alegría Este tercer libro Un beso Laura López Felicitaciones Susana Vete de referencia Niña Dolores Granados Enhorabuena Elena Preciosa presentación Virginia Carlos La Torre Felicidades Selena por tu aniversario 43 Todo un lujo Tus poesías para nosotros Y felicito también a la presentadora del evento Otra fenomenal escritora Ha sido como un parto feliz Con este alumbramiento Cinco días preparándolo Nueve meses creándolo Y un día de repaso e impresión Feliz alumbramiento por el libro Y muchas felicidades por tu cumpleaños Muchísimas gracias Marcos Paya Dice felicidades Selena Por los años y la poesía Un abrazo Pino Lorenzo dice muy bien Manuel Ortega dice bravo Virginia Gracias a ustedes Adeliz Juárez dice felicidades en su cumpleaños Y su tercer producción poética Enhorabuena Inés María Guzmán Felices fiestas y feliz cumpleaños Un abrazo Gracias Inés La Ateneo de Málaga Gracias Por ahora Bueno agradecer Si me permitís Agradecer al Grupo Cero Evidentemente A su director A su fundador A su director A Miguel Oscar Menaza El poeta que todos ustedes conocen Y al editorial Grupo Cero Que nos permite publicar Nuestros trabajos escritos Si no existiera ese editorial Sería más complicado Así que agradecer también La existencia de esta editorial Que permite a los integrantes De los talleres de Poesía Grupo Cero Ir publicando nuestros poemarios Y ir creciendo Gracias a esos talleres Que nos permiten En esa grupalidad Construirnos como poetas Y a un espacio Como el que nos reúne hoy Los Poetas Despiertos en Acción Que cada domingo Pues nos divierte Y nos permite También compartir con ustedes La poesía Así que Un espacio Que me alegra Que sea en él Que se presenta este libro Y que además Bueno Me sirve para Para festejar Esa nueva edad Gracias al Tratillo Grupo Cero Que permite Que nos luzcamos De esta manera En su gran escenario Sí, en mi poema Viene mencionado El Teatrello Que también nos ha devuelto Una vida Que este Hace dos años Pues nos había quitado De esa presencia Necesaria también Emilio Porta dice Saludos Ana Por supuesto a Elena Guapísima Con el libro en las manos Al lado de ese gran escritor Miguel Oscar Menaza Un referente Para todo escritor Y pensador Y a Cintia Muchas felicidades Elena Gracias Por tu tercer libro Feliz Feliz cumpleaños Muchas gracias Vamos a ver Otra vida Mira Comienzo con el poema La nueva generación Para hablar de vos Gracias Kepa La acompañamos No seremos buitres Acostumbrados a compartir carroña Ni estandarte furiosos Atrincherados En el pasar del tiempo No estúpidas panteras Implando A una luna imaginaria Queremos Bajar de la colina Ir a las ciudades Atravesar borrascas La nefasta depresión No tenemos esquemas Ni precipitados químicos Sondeamos Sondeamos con calma La escritura Conversamos Somos La nueva generación Cultivadores del grupo Productores del sexo Que no es vicio Un amor Aprendido de los libros Otra generación Las rosas Tiene un epígrafe Del poeta Damas o Alonso Que dice así Ponerme rosas En la sien Mañana Ponerme rosas Del jardín riente Golondrinas Quedáis En mi ventana He sobrevivido A una lluvia De pétalos A un jardín Vaciado Al ruido De avenidas Encerrada En los rincones Secos De los pájaros Giran los pasos Agarrados A esta nada Nadie Me siente Desnuda Como estoy En esta mañana Donde los sueños Ya no vuelan Han prohibido Los signos Del amor Las gotas Caen Sin saber Qué suelo Pisan El aire Ese enemigo De los niños Y sus juegos Adoptan Del miedo Su estrategia Quiero escapar De esta guerra Cavernaria Esta hambre Que no conoce Rimas ¿Te diste cuenta De la dejadez? Tronchaste tú mismo Las flores Te abocaste A los productos De las fábricas Las autopistas Sin vías Accesorias Hoy Solo te queda Un susurro Acumulado Junto a hojas secas Borraste El alma verdadera Riega tus huesos Que se mezclen Ya secos Con la tierra Muy bien Paisaje urbano Noche en buen estado Un filete sangra Sin esperanzas El arroz Espera alguna oportunidad Solo el vino Me transporta A un espacio Abierto De nubes Las mujeres Hacen ruido Y los trapos Arden De tanto Ver nacer Piernas Que no Podrán tocar Se levantan Las prohibiciones Y llegan Mensajes Absténgase Señor Las luces Solo a lo lejos Yo veo mis manos Y el licor se escapa Como las esperanzas De asaltar el fuerte Algún salvaje Se acerca al borde De la civilización El ruido Le ahuyenta secamente Cambio de rumbo Pidiendo algún rescate Bajo las cuerdas Y la tensión Aumenta el sinsabor Como postergar la bácula De su descarga destructiva Cierro el elevador Camino a pie Por la ciudad sitiada Y vago el son de paz Absténgase Bendigos Muy bien Bueno y este año hemos pasado Y todavía muchos Están pasando Pues ese confinamiento Ese encierro en nuestras casas Este poema nació así Se titula Poema en bicicleta Nunca Me imaginé esta condena Que me obliga a ver el mundo Desde este lado del cristal El silencio No es atroz La luz inunda las coloraciones El aire es más puro que nunca Los pasos ya no se consignan entre calles Los días se suman a los sueños Y una propagación de peces Hacen que aquel rival Hacen de aquel rival Un recuerdo indiferente Pedaleo En las horas que bajan del piso doce Un decreto apagó el rumor constante De los oficinistas Se ha detenido el reloj En la alfombra Que vuela en el amor Sus acertijos Juego en el salón Un baile de máscaras Tengo un océano en las tripas El verde se traga todo el sol Deambulo de salto en salto Mientras cantan los pájaros Subo una montaña más Filas de libros Pedaleo Y la sangre hielve su coltrona Un kilómetro más La boca seca Llaman a la puerta tres zapatos Entran a este jardín de aplausos Y de albatros No mires Nos tiran piedras No mires Sigue aquí a mi lado Escrutan los movimientos Valoran nuestra ropa El color de los cabellos La mano que agarramos O la sonrisa que escapa de las bocas Nos persiguen Nos asustan Nos aquietan No cabe en sus estrechas cavernas Un retrato que no encaje Con sus viejas ideas No claudiques Pasa de largo No te engañes creyendo Que captan tu pureza Sordos y mudos reproducen Contaminan Opinan No son hijos de la madre tierra Viven confundidos en sus historias No conocen la historia Hay mujeres Genuinas Reproducciones de mujeres Clones multiformes Hay poetas Hay poetas Las hay que cantan Que suspiran Que lloran como desembocadura Las hay promiscuas Las hay secretas Las hay que ni saben lo que es una ceta Hay tantas Y tan diversas Las hay tan altas Las hay coquetas Tan mujeres Tan de cielo Tan de tierra Las hay profetas Religiosas Parcas en cariños Y mofetas Las hay acaudaladas Las hay doctoras Las hay anonadadas Las hay con capítulos aparte Las hay de incógnito Hay mujeres Y seguirán existiendo No se callan No se esconden No batallan Las mujeres Los hombres femeninos Los hombres que las aman No las matan Las admiran Las comparten Estimulan Las aplauden Las conquistan Las liberan Ellas No se encierran Porque mueren Ellas No se entregan Porque escriben Gracias Muy bien Muy bien Muy bien Yo le dije un poema que antes se llamaba poema social, que ahora no sé cómo se llama, de Elena, que se llama arresto domiciliario. Me declaro inocente, señor juez. Yo no animé ninguna invasión a un país extranjero, no alentégué las fraticidas ni el uso de gases asesinos, no financié células terroristas ni violé mujeres o niños inocentes, no contaminé ríos con mis manos, no inventé falsas noticias, no robé los bienes del vecino ni envié fragatas a meras adoras, no interpuse querellas contra los que hacían comercios, ni derrogué gobiernos elegidos democráticamente. No acosé ni abusé de mi poder, no presumí de mis delirios, solo trabajé. Trabajé para tener una casa, paren las comidas, una página en blanco y bolígrafos, algunos bolígrafos, para tener alguna pequeña historia. Solo saludé al entrar y salir de los lugares, una sonrisa compañera todos los días, alguna frase que calmara las ansias del nervioso. Leí libros para trocar un pensamiento egoísta en otro más amplio y cercano al ser de nuestro tiempo. Solo miré como un idiota lo que otros hacían, en sus elegantes despachos destenidos, en sus grandes salones pornográficos, en su bajo fondo, por Dios seroso. Solo me mantuve en mis piernas servidas con los ojos clavados en aquel lejano horizonte. Yo soy inocente, señor juez. No contraje el virus. No lo inventé. Yo no lo llamé. No lo usé para herir a nadie. No hice ningún malajero. Yo solo conté los escalones que subían a un saber más alto. Solo compré mil desvestimentas. Sí. Solo pasé por el parque a la hora de los niños, para abrir sus juegos y las carreras de los padres, tras el crecimiento inalcanzable del futuro. Yo no lo hice, señor juez. No calculé ningún déficit financiero. No debí fondos ni boteles sin gusta. No soborné con el peso de la pólvora, ni traicioné al que ayer era compañero. No abrí cuentas en paraísos fiscales, ni saqué a los pobres con créditos tiranos. Yo, señor juez, solo quise vivir con un hombre, una mujer cualquiera, que sueña con escribir, aprender a amar mejor que ahora, que paga su felicidad diaria con monedas que día a día recoleta. Yo no calculé este sistema que amenaza al hombre y a la tierra. Escuche, señor juez. Déjeme libre. Solo quiero tener un cielo en mi cabeza. Un amigo puntual a la hora del café. Vender este trozo de tiempo de mi vida. Escuche. Mi corazón aún no se para. Aún confía en escapar del pecho a la montaña. Todavía se ilumina, creciendo que hay alguna esperanza. ¡Bravo, bravo! ¿Leo algunos comentarios? Bueno. María Jesús Gómez Bartolomé dice, felicidades, Elena. Gracias. María Jesús Gómez Bartolomé dice, felicidades también por tu tercer libro. Pino dice, bravo. Carlos Latorre dice, tengo el corazón contento y el alma llena de alegría. Tengo el corazón contento y mi alma llena de alegría. En escuchar a la anfitriona y a la presentadora, otra sublime escritora. Son ambas surgidas de su propio talento y de la escuela del grupo cero. Enhorabuena a este grupo por el apoyo a la cultura y al descubrimiento de tan geniales talentos de la literatura. Dolores Granados dice, qué bonito escribes. Felicidades también por tu cumpleaños. El daño que le estamos haciendo a la cultura es irremediable. Estamos produciendo poetas, pintores, cantores. Dice, qué gran regalo nos haces. Muchas gracias. Dolores dice, qué bien quepa la guitarra, grande, grupo cero. Carlos Latorre dice, bravo, profe Elena, por tus poesías y por tu 43 aniversario. En Benalmádena nació otro ángel que vino a iluminarnos el paraíso tenebroso y perdido. Mira qué pierda. Alelis Juárez dice, bravo. Fabián Menaza dice, muy bueno. Yacintia dice, bravo, extraordinaria poesía. Paquí Robles aplaude. Dolores Granados dice, bravo, maestro Menaza. María González, felicidades. Manuel Ortega, grande maestro, emocionante. Manuel Ortega dice, bravo, bravo. Muy bien. Dora Robledo dice, enhorabuena y muchísimas felicidades a la poetisa psicoanalista Elena. Gracias, Dora. Estamos vivos, hurra. Hurra. Estamos vivos, hurra. Hemos sobrevivido a la catástrofe. Cayeron a nuestro lado árboles que parecían perennes. Piedras señaladas. Pasos que perdieron su huella. Cayeron ideales nutridos en las negociaciones, expulsados por entorpecer a los niños. Cayó mi padre, con sus raíces de sombra, cansado de cerrar ríos al tráfico de peces. Cayó mi madre, que no hablaba lenguas extranjeras. El humo se repite buscando carne fresca. Estamos con la mirada adelantada unos siglos, enganchados a un convoy que atraviesa los paisajes. Vivos. Estamos vivos. Hurra. 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 Bravo. ¿Por qué me gustan los niños? ¿Por qué me gustan los niños? Porque ni lo fui, con todas sus ventajas, todas las dificultades de correr y caer de rodillas. Porque abandoné los juegos, organizando mi propio nombre futuro. Porque lo crean todo, y la madre es su camión proveedor de virtudes. Porque no se preocupan, ni piden permiso. Sus ojos brillan sin moral, quieren alcanzar todas las caricias. Ellos, que transitan como directores, doctores hartos de sus patas, policías rebeldes que despistan las sirenas. Luego, ya de adultos, van dejando huecos, décadas de soledad en la cabeza. Hagamos algo, que no caigan en el silencio. Hay una poeta preocupada por el mundo, ¿no? Es que hemos sufrido mucho. Sobre todo eso, sí. ¿Y no se te nota? No, porque me lavo con... Para tomar el cantón. Todos los días pasan cosas buenas. A mis sobrinos. El sol, la juventud, el mar, naves sudacuáticas. Mundos inconscientes habitan en nosotros. Alimentan las fogatas de primeras preguntas. Crecen amigos, que hacen fuertes los huesos. Lazos que nos atan al trabajo, al ocio, los amores. A velocidad insuperable, se opondrán rojos como frenos. Tendrás que mesurar las mechas primeras. Conocer las separaciones. Con libertad nutricia, tendrás un alma pertinaz. Su inteligencia. Con el faro siempre encendido de la ciencia, su constancia. Con el corazón abierto en mil direcciones, amigos. Si encuentras en cada día lo bueno, no será necesario el recuerdo. Muy bien. El poema que da título al libro... Es el desarrollo bien. Gracias. Otra vida. Si quieres otra vida, hace bien girar en círculos. Ahí tenemos a las bailarinas, que podrían mostrárnoslo. Calentarse lentamente. Cambiar de dirección. Subir escaleras. Imitar un pensamiento metafísico. Apaciguar las imágenes. Aumentar los horarios de las letras. Borrar el tono facial. Olvidar el personaje. La oscuridad queda escrita en alguna historia. Debajo de la vida, hacen cuerpo las luciérnagas. Arriba, la boca abre camino y estalla la luz. Los discursos con amigos, alguna vacilación. No hay iluminados en las cavernas. Esta es otra vida. Ninguna comparación. Contigo no hay soledad. Muy bien. Escucha Alicia, escucha. Contigo no hay soledad. Cargaste la memoria de mi cuerpo. Sellaste mis rincones vegetales. Cabaste intensos agujeros sembrando los delicados perfumes que florecen. Fue un laboratorio de números jugando a su mano. Conocí tu magisterio y escapamos del encierro de la lluvia multiplicando el calor y las voces incontinente. Qué laborioso conjuro proyectaste. Horas de navegación en mil historias que dejaremos escritas ya sin nombre. Nadie podrá apagar los fuegos que iluminan. Nadie querrá interrumpir este atrapo de las horas. Escapamos de la dolorosa quietud moribunda. Somos ángeles que nunca permanecen quietos. La gran impúdica. A Charles Bukowski. Agradecer a todo mi compañero que... Que todo mi compañero poetas me han ayudado. Aquí hay unos comentarios. Dora dice, gracias a Grupo Cero por acompañarnos siempre. Yacintia dice, hurra. Y Fabián Menaza dice, se nota todo el trabajo del programa de poesía. Cada vez madura más tu poeta. Claro que sí. Y María González dice, bravo, bravo, Elena. La gran impúdica. Ella hacía las tardes sentada en la acera. Sus piernas desnudas, nunca depiladas. Y la falda rugada sobre el recto femoral. Mostraban la ausencia de prendas que ocultara su ramaje. Jugaba a los movimientos de cráter. Mientras pasaban los muchachos provocados a mirar. Sus prominentes virtudes estiraban la blusa. Demasiado pequeña para una niña tan crecida. En el pródromo, tras las carreras, jockey disfrazado de niños, le daban piruletas. Ella pedía boletos, juegos de casitas. Su padre fue derrotado en apuestas. Sin nada que fumar ni beber. Solo esa criatura que vendió por 10 dólares en el hipódromo de Santa Anita. Se la llevó un pedófilo que se cansó de ella porque no se defendía. Ella esperó que ganara el caballo Calígula. Fue la puta más querida de las tardes de carrera. Ella hacía como si nada, mientras ellos se la metían. Siempre la cuidaron como si fuera un caballo. De esos que ya no ganan, pero te hacen pasar una buena tarde. Y ya para terminar, balada del amor perenne. Es que aquí con estos ejemplos de amor Bailo este vértigo escapando hacia ninguna parte. Bailo este vértigo escapando hacia ninguna parte. El vuelo domina las vegetaciones. La lluvia mezcla la hidrosfera con las capas terrestres. La naturaleza preside ese tronco que crece. Tu azogue se ha mezclado en mi materia. Mis huesos se afirman en el seno de tus besos. Es la balada del amor perenne. Los frutos de esta germinación incorruptible. Símbolos que no olvidaremos. Perdidos en las consumaciones de los siglos. Los veremos nacer en bocas que querrán alcanzarnos. Somos la entrega sin pérdida a las provocaciones. La cuerda en el aire que nos presta sus alas para no caer. Los humos que guardaron en secreto nuestros ríos. Jugamos a sumar como héroes del encarmiento. Fundiéndonos en la separación de los verbos. Amantes de las transformaciones. Ricos en la abundancia de imágenes. No tendremos pérdida. Las coordenadas siempre nos encuentran. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Te deseamos todos, cumpleaños feliz. No puedo leer mi poema a los cuarenta y tres. Sí, dale, dale, dale. Después vienen los sanguchitos, ¿no? Póndele tranquila entonces. Poema a mis cuarenta y tres años. A ver, tenés que en un siente. He escapado por las calles a comprar panes y peces. He subido en bicicleta al piso doce. Pedí indulgencia al juez por ser tan pura. No como la zafrán, tan castellano. No como perla del sur, tan andaluza. Un cóctel embutido en el vivir. Una pasión de calendario recopilando citas. La radiación me fue calmando. Y abrazada a la palabra, publiqué mi tercer libro, Otra Vida. Azul, con la mirada de mis veinte años, nadé con mi corazón anfibio hacia este techo transparente en mi cabeza. Con la agonía en los zapatos, atravesé el dintel. Llamaron a la puerta a los candiles, fuego de invierno denunciando la cifra. ¡Va a estallar el dos mil veinte! Son demasiados en el piso. Los vecinos sacan las bocinas, llaman a los periodistas. ¡Ha jubilado a los cuarenta y dos y adopta otro! Nuevo e impecable con su brillo de tres, trepa las excavadoras de la plaza para saludar. De su escondite ridículo sale la novedad. Se cuela un cobrador que recauda algún impuesto. ¡Adiós, mis cuarenta y docitos! ¡Habéis sido tan buenos! La máscara ha servido de lienzo para estos colores. Asomada al balcón del dos más uno, descubro el nuevo precipicio. Más altura de letras. El peligro está jugado. Con mirada a este siglo del sexo supersónico y puentes infinitos, vivo acompañada de poetas que cantan su juventud perenne en nuestro café Voltaire, teatrillo Grupo Cero, tallando piedras preciosas en nuestro corazón de niño. Estamos unidos por este deseo de permanencia. ¡Bravo! 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 ¡Muy bien! ¡Bravo! Bueno, y ahora mientras Alicia hace un baile, preparamos, vamos pasando... Sí, dale, 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 dale. Baila bikini, baila moneta. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Adelie! ¡Los go! 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 ¡Me curió el pie con ya! ¡Los go! ¡Los cabotos! ¡Los leitos! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dice Carlos La Torre. ¿Qué arte tienen las dos? La profesora Virginia y la niña futura bailadora Alicia. Tiene una buena profesional del baile flamenco. Y dice Carlos, felicidades a todo el Grupo Cero por todo su apoyo a la cultura. Hace poco tiempo. Hace poco tiempo he estado hablando con Antonio Narajo del BNE. BNE Nacional de España. Y lo he felicitado por enaltecer la danza española y el flamenco. Magdalena Salamanca dice, así se hace. Carlos dice, ahí, ahí, el tango cambalache, profe Elena, adelante el mundo, será una porquería, ya lo sé. Dolores Granados, aplaude. Magdalena Salamanca, aplaude. Jail Parra dice, feliz cumpleaños, poeta, viva la poesía. Carlos La Torre dice, está guapísima, profe, mire que cojo el ave y me presento ahí en dos horas y cenamos juntos. Si lo quieres, claro, pero avísame antes para no cogerlo. Jorge Cabezas dice, felicidades Elena y deseando que me llegue tu nuevo libro para leer buena poesía. Emilio Porta, y el cambalache continúa acabando el siglo. Sí, vaya letra espléndida hace que la ironía haga la realidad más tragable y que no falte la alegría fundamental para que la comedia no sea siempre tragedia. El tango es la vida, lucidez e inteligencia, memoria y algo de esperanza en ella, a pesar de todo. Dolores Granados dice, brava Elena. Carlos dice, muy bien Elena, yo no lo hubiera hecho mejor. A mi homónimo, Carlitos Gardel, en vez de La Torre, estoy estudiando para llegar a ser lo que él fue. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos eran blancas y una punzó. Una mi madre, vieja y vencida, otra la gente, otro un amor. Tres esperanzas tuve en mi vida, dos me engañaron y una murió. No doy un paso más almohada y aquella es mi, me siento demasiado... Enseñalo, enseño, enseño, enseño. Vení, 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 vení. Enseñalo, enseño. Esto es peligroso. Mechero? Enseñalo ahí. No doy un paso más almohada y aquella es mi, me siento demasiado... ¡Vení, vení, vení! Muy bien, gracias por la peli. ¿Dónde está la cosa? Falta mechirito, hay doctora Prometea. Y hay postres orgásmicos, señoras y señores. ¡Bravo, bravo! ¡Tarta! Vamos a encender la foto. Vamos a conseguir... ¿Puedes encender el cruz? A ver, si ha comido... No, pero ¿qué hace? A ver, Alicia, ¿me ayudas? Alicia, ¿quieres soplar las velas con Elena? ¿Me ayudas? ¿Y la cámara podemos aprovechar? Esto solo pasa una vez en la paleta de los ponentitos. ¡Pero, pero! ¡Pero! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A soplar! ¡Bravo! ¡A soplar! ¡Amería, córreme, córreme, amería! ¡Muy bien! ¡Más fuerte! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿No? ¿Ibas a tocar así? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No solamente lo de mi abuelo! Vamos a comer. ¡Vamos a comer más! ¡Claro! ¡A ver, Alecándo! ¡Se la vamos a enseñar! Aquí, alguna ventaja del directo tiene esto. Me han de pedir... Dos números. ¡Dos números! ¡Dos números! Eso le llama la atención. Ya te llega la Alicia La Alicia, la botella de cava Dame un tralito de eso más que vino Claro Cava orgánico ¿Quieres prepararte? Algo especial porque se está haciendo la... Venga, venga Hola Nora Gracias, gracias María No te creo A mí me vas a engañar, ¿eh? A ver, a ver ¿Sampán? ¿Dónde has cobrido? Esto es champán Cava, ¿eh? Alcohol Para adultos Sí, siempre La... Cava ¡Qué bien! A ver Me gustaría hacer una foto a los invitados Bueno, es un año tan especial Que reunirse... La verdad que... Bueno, pero que no se van a publicar No se van a publicar Es mentira Alicia Mira, mira ¿Puede pasar una cucharita por favor? La milofa se come con la mano mejor que con la mano ¿Han dicho esto? Es que la cuchara... Es dura Se va a desarrollar todo ¿Si quieren más? Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que deseamos todos Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz ¡Viva! ¡Viva! Viva los 43 ¡Viva! Viva! ¡Viva! 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 ¡Viva todo! ¿Me estás cortando la cabeza, che? ¡Vivamos! 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 Así, vale. ¿Vale? ¡Qué rico! ¿Y los regalos de allá o...? Venga, venga, los regalos, los regalos. Vale, vale. ¿El regalo se le da allá? Sí, sí, sí. Es pornográfico. Hay niños, ¿eh? Hay un sobre abierto. A ver, un fotógrafa. La fotógrafa está comiendo, ¿eh? Está comiendo, ¿eh? ¿Elena? ¿Sí? Eh... Yo creo que no. Vale. Gracias. Gracias. Esto parece un camisón. ¡Que se lo ponga! 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 Mira, Elena, otro para ti, aquí. No huevo, no. No huevo, no. Mamma mia, mamma mia, mamma, no. ¡Mía, mía! ¡Mía, mía! ¿Haces una foto con la persona que me ayudó a montar el libro? ¡Qué bonito! ¡Muy bien! ¡Muchas gente, señoras y señores! ¡Muy bien! preparado el nuevo año no necesito cuentas en Suiza los gasto rápido gasten y vean gracias Norma muy bien super ¿y a más pata de sapa? hoy con Virginia vimos y escuchamos a un señor que por teléfono a los gritos decía que tenía en Suiza una fuente 10 millones de dólares pero compártelo con el grupo cero no, no perro que ladra no muerde a ver, Virginia me tiene preparado una sorpresa mayúscula a ver, a ver a ver cómo mueve la colita entonces la gente a ver qué caras ponen muy bien muy bien muy bien muy bien a ver podemos ir a tu baño Carlos, mira flipa, flipa mira lo que me ha hecho muy bien ya tengo mi retrato de Doña Valdominos muy bien te parece sí, está muy bien muy guay hasta parece simpática muy bien está elegante a estos 43 se presentan bien ¿puedo hacer una broma mala? claro el pano del cuello te salió barro muy bien no, vale no, vale muchas gracias y regalos de Alejandra de Olga Fabián Cruz Kepa y todos los yo, yo falto yo bueno tú ya hiciste regalos no, no pero tenía ya 50 euros gracias genial bravo muchas gracias sí, hija ¿me puede dar otro cosito de esto? que vos me voy a dormir no voy a ir a parte un pedacito más de dulce es que se acaban las fiestas y hacía basta se acaban no, falta año nuevo falta el cumpleaños de Emanuel ¿no? el día media este es el cierre ¿no? de la planeación del cumpleaños el cierre hay que decir que el libro está a la venta en la editorial grupo cero punto com que lo pueden comprar y también en Amazon para todos aquellos que utilizan ese sistema y que directamente lo compran ahí y se lo envían a casa que es un buen regalo para Reyes otra vida otra vida una firma gracias con manos con tu brazo y tu brazo cantaré yo también puedo agarrar un libro para que no firme yo puse el dinero si me firmas uno vale lo que pasa que te ha ido que cuatro o cinco bueno si no eso te importa vale te he recibido más en el caso ¿qué ha pasado? podemos imprimir todos los que hago falta Edna, yo te regalo una copa a tu cumpleaños Para decirte mucha suerte con el libro que he olvidado Arza, te ayuda Arza, baile, baile Cártate de una gueta Hasta el frío de verte, ¿eh? Puedes cerrar la puerta que tienes de presa Hay cordillones Hay que probar que sea la puerta cerrada de fuera Y que estaba entornada Rechazaremos la guerra Todo el tiempo que sea necesario Todo el tiempo que sea necesario Callaremos más no para siempre Tendremos una doble vida Pero no hasta la muerte Pero no hasta la muerte Callaremos más no para siempre Tener un lugar Para llorar Para llorar por nuestros muertos en paz Esa es la razón 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 La razón La razón Cruz no iba a cantar Sí Cruz una cansancita Hay que ver cómo venía La vecina el otro día Mi vecina el otro día Cantándola Roque, roquela Maravilla Buenas noches. Llora la nena, llora, llora que esté llora. La nena, llora, llora. Nos vamos a ver. Chao. 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 Chao, Alicia. Chao. Chao. Chao, Alí. ¿A dónde se va? Hasta luego. Hasta mañana. Va a cantar la canción. La voz melódica del Grupo C. Hay que ver cómo se puso mi vecina el otro día Cuando me puse a cantar el rock y la maravilla Mi vecina lloraba, se reía y bailaba Se tocaba las piernas y hasta el corazón Yo seguía cantando y sin darme cuenta Había congregado a todo el vecindario Ella que se dio cuenta Que los vecinos miraban, miraban Cada vez bailaba más Y se tocaban las nalgas Al ver que ella se movía Con talento y instinción Cada vez cante más fuerte Más roquico, más amor Cada vez cante más fuerte Más roquico, más amor Ella gritaba contenta Hay que seguir el compás Ya lo verás, ya lo verás Todo el mundo bailará El vida, la profesora De ciencias naturales Se quijaba la camisa Mientras se abrazaba a mí Su marido que estudiaba Ciencias comparativas Al ver que me gustaban Se quería su virtud Su mujer le consolaba Piquiéndole a dos gritos Es nuestro cantor No sufras Ven y bésalo también Es nuestro cantor No sufras Ven y bésalo también El marido se abalanzó El marido se abalanzó Para besarme en la boca Y mi vecina furiosa Al pobre hombre increpó Si tú besas al cantor Yo besaría a tu mujer Y te prometo, te juro Que ella nunca volverá Y después de la canción El cantor ha de esperar Y lo hará en mi habitación Aunque nos vaya muy mal Mi vecina bailadora Loca música de amor Daré podrán que no quiera Le prometo que yo Mi vecina bailadora Loca música de amor Nadie podrán que no quiera Hacerlo mejor que yo Quiero decirle Quiero decirle Vecina Vecina Que todo ha sido Un gran sueño Yo no canté Y no hubo profesora Y de su silla de ruedas Usted nunca se movió Usted nunca se movió Es una canción Es una canción muy alegre Bueno Estamos Desamparados Infinitamente extendidos Infinitamente extendidos Infinitamente extendidos Porque la estrella El sol Es esperar el sol Bueno Como morfamos Que rico que está el postre Sí, sí ¿Habrá más? ¿Para mañana a la mañana? Sí, para mañana a la mañana Bueno, gracias Yo me voy a tomar un orgasmo Que esos sí están permitidos Ah, sí, yo también quiero Y son saludables Alíjate de mí, eh Señoras y señores Orgasmos múltiples Realizados por la doctora Sanos, sanos, sanos ¿Nada más sano? Sí, alcanza Le uno hace Es para cantar Es para escuchar el orgasmo Y dice, yo quiero Escuchame, que para Como es ese De que ella Mientras ella pegaba Las flores Yo me... Me fui con la vecina Me fui con la vecina Me va a pensar Es la mejor canción Que el escrito Se quedó embarazada Todo el mundo me la pide Mi familia En las navidades La conocían No sé dónde la han oído Pero la conocí Es la vida misma No sé dónde se va Mientras tú te... No sé dónde... No sé dónde... Ya más... Y mientras tú te... Mientras tú te... No sé dónde... Y mientras tú te... No sé dónde... Tirando crecer la planta Yo me colgué a la bendita, dijeron que está embarazada. Ayer vino a visitarte tu amiga cara del mar. Y al ver que tú no estabas, me invitó para bailar. En medio de un vals vienes, nuestras piernas se frutaron. Y yo quise consolarla, pensando que tú no estabas. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas. Yo me colgué a la vecina, dijeron que está embarazada. Ella se puso a llorar y temprano me decía. No sabes cuánto la amo y ella ni cuenta se da. Te digo que se da cuenta y debe estar enojada. Porque tú no soportaste, que ella te amara y me amara. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas. Yo me colgué a la vecina, y creo que está embarazada. Te puso como loca, bien lo recuerdo, haberte dado cuenta que su amor podía con los dos. Cuando ella te besaba, arrancaba de tu cuerpo. Con dores iluminados, y las águilas del tiempo. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas. Yo me colgué a la vecina, y creo que está embarazada. Te puso como loca, bien lo recuerdo. Por eso me bendizaban, le escapa a la vecina. Haberte dado cuenta que su amor podía con los dos. Yo te besé la boca y me dije sonriente. Por haberlo comprendido, ella está loca de ti. Mientras tú te entretenías, mirando crecer las plantas. Yo me colgué a la vecina, y creo que está embarazada. ¡Bravo! ¡Buenita! ¡Un bolinito! ¡Un bolinito! Ahí tenéis el micrófono, por ahí el micrófono. Ahora vengo. Puedes poner la música, si quieres. ¿Te pongo música? Yo que la tengo, sí. Si la tienes, te la pongo ahí. Creo que ya Fabián le mandó una. Sí. ¿Era ella? Esa ahora a mí está un poquito más lenta que la que me mandó. Ahora a mí no pretendo ser tu dueño. No soy nada, ya no tengo vanidad. Yo estoy inventando ese poema. No soy nada, pero tengo vanidad. Soy tan pobre que otra cosa puedo dar para caray. Bueno, yo lo escuché por Julio Iglesias, por Pancho, por... Por Luis Miguel. Luis Miguel es el que más... Un chorro de bote. Miguel Menaz. Ah, sí. Miguel Alcá. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor de eternidad, pero allá, tal como aquí, en mi boca y en brazos, sabor a mí. No pretendo ser tu dueña. Si negaras tu presencia en mi vivir, si negaras tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y confesar. Tanta vida. Tanta vida yo de ti. Que por tu fuerza de ella, sabor a mí. No pretendo ser tu dueña. No pretendo ser tu dueña. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy los sueños. Yo tan pobre. Yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en mi boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno. No, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. No, yo tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. Yo no sé si tendrá amor la eternidad, pero allá, tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. ¡Bravo! 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 Aquí dice Pablo de la Torre. Él dice, borerazo Olga, pasarán más de mil años. Yo no sé si tendrá voz la eternidad. Y Dolores Granados dice, feliz aniversario precioso borero. Marta, cántate, una. No, no quiere, no quiere. Un poema, déte un poema. No quiere, no quiere. Un poema. A vos te rompo el culo y a tu hermana la cajeta Bartoló toca la clave, la hermana la panderita Y la hermana la más chiquita se rascaba la caja Aramban con las mujeres, se miran en el espejo Y entre ellas se dicen, mira que vergüe ese pey Saban que es una noche, dormía entre dos colchones Y una mano muy chavecita me tocaba el ocor Dime ese gato negro que anda por la azotea Echale, chale en la cola y aflojale en el cole Dice Emilio Porta, preciosa canción e interpretación Menaza, preciosa interpretación A ver, Clemón va a leer un poema Y nos despedimos ¿Ah, sí? Sí, nos despedimos por hoy La semana que viene presento a otro, vale, venga Menaza, está por llegar tu próximo libro ¿Cómo? Está por llegar tu próximo libro El profesional, diálogo Tanto que creo que tenemos que parar con la cosa cronológica Que estamos haciendo los viernes Y leer ese libro Muy bien Porque es muy fuerte Dijo el diálogo, ¿no? Sí, sí Es muy fuerte El profesional Sobre todo a los 80 años decir esas cosas Tienen su valor Tienen su valor Sí ¿Me voy a quitar bien? No sé Paraíso perdido Hay un aforismo de Rafael Alberti Y es el último poema del libro Paraíso perdido Perdido por buscarte Yo sin luz para siempre Sin la luz que otrora despertó mi relámpago Viaje astral que en su orilla descubrió mi cielo Atrás quedaron las alas del paraíso perdido La lumbre de ojos dibujados de espectros Sueños como calles convergiendo en la rima Ahí la novia ya tejió su noche de lucias Y apagó su sed que nunca debe ser vencida Perdida por buscarte Quedé ciega Caminé sobre el abismo sin escuchar crujidos de tus llamas Una señal se cruza en mi camino Aquí se juega el brillo de una dama ¡Hola! ¡Hola! ¡Blancha y fralante varano! ¡Las chillas atrás! ¡Un novia amante! Una pregunta En Nochevieja vamos a hacer un especial Vamos a comer como bestia ¿Como bestia? ¿Lo hacemos? Sí, sí, hacemos un especial Antes de comer hacemos un poco, ¿no? Sí, sí Comer la comida para... Luego viene a las 8 empezamos Sí, de 8 a 9 y media De 8 a 9 y media y luego... ¡Cao! Y luego vemos si podemos ir a las uvas o... Pero... No, uva, no, que te atragaste ¡Ay, que se me cayó algo en las piernas! ¡Sí! ¡Muy frío! Así que vayan preparando los chistes de Nochevieja ¿Vale? Muchas gracias a todos Muy bien Un poco para atrás Que no se te ve la cara ¡Cao! Yo, boluda, todo bueno Gracias ¡Adiós, adiós! Y con esta lujuria del alcohol Nos despedimos hasta el prosuelo ¡Buena semana! ¡Poetas despiertos! ¡Den adiós! ¡Está cojado ahí! ད ¡Ay, fuck! ¡Qué! ¡Joder, todo bueno! ¡Ya! ¡Ya! ¡Qué! ¡Has fees de coste!